Hoy, mi Ciela, en esto que es moldes marginales, te enseño a hacer moldes cuadrados y ovalados. También te enseño a curarlos para que puedas usarlos. Empezamos a aplastar la lata con la mano por la mitad, luego los extremo con la pinza y por último le pasamos el palo de amasar. Ahora vamos a hacer coincidir el doblez, este, con el otro doblez. Y vamos a hacer lo mismo, con el palo de amasar y con la pinza apretamos las puntas. Repitamos juntos, mi Ciela, no nos va a tragar la pobreza. Mirá que divino te queda. Con el ovalado simplemente aplastamos un poquito. Ahora lo vamos a engrasar con grasa vacuna, lo llevamos a horno hasta que humeden. Lo llevas a lavar con esponja de metal, luego haz la llama directa y lo volvés a lavar y mirá como te quedan. Hoy subo dos videos, así que mirá lo que hacemos con esto. Con cero pesos, te enseño a hacer un molde marginal para que puedas hacer un budín como este, simplemente con un cartón de leche. Los moldes están carísimos, así que no tires la leche que se te terminó. Aprovechá el envase y vamos a hacer el budín aquí. Lo vas a enmantecar, enharinar, le vas a poner una pasta de budín y luego lo vas a llevar al horno como cualquier molde. Repetí conmigo, no me va a tragar la pobreza. Luego, en otra placa marginal, lo llevas al horno y lo cocinás como cualquier budín. Lo desmoldás, luego lo decorás como más te guste. Yo lo decoré con glase real y un par de similchitama pola, un par de boludeces. Y ahora sí, vas a hacer la envidia de tus amigas. Y aquí no ha pasado nada, nadie se enteró que lo hiciste con un molde marginal. Y recordá, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Y si no me ves, a lo culista, a mi celda, te dejé ciega con mi brillo. Este molde me costó 375 pesos. Pero como acá hacemos moldes marginales con una lata de durazno, vamos a hacer dos de la misma medida. Le sacás la etiqueta y adiós molde caro. Y le decís, yo tan prada, vos tan nada. Ahora con un tornillo o un clavo, vas a hacer un agujerito al lado del otro hasta que puedas meter la tijera. Una tijera común que tengas en casa, una tijera fuerte. Empareja los bordes, luego le sacás el fondo, le pasás una perrita para sacarle el filo y listo. Recordá que no te gane la pobreza. No te dejes venir abajo. Sótano, nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. Mirá este molde. Divino. Carísimo. Luego haces masa para pan de hamburguesa, lo pones y listo. Así divinos te quedan. Hola marginales, me llamo Cajita de Leche y también sirvo para hacer pan. Mirá mi corteza, mirá mi color. Espectacular, una fortuna. Con cero pesos te enseño a hacer boquilla para pastelería. Vas a agarrar la cintura de una botella de gaseosa, después vas a cortar un rectángulo, vas a formar un pico, lo vas a pegar con cinta y después le vas cortando piquitos. Ya en videados anteriores te enseñé a cortar la cintura de la botella. Y así nos queda, con cuatro picos formados. Volví a formar otro cono. Ahora con una pinza apretamos fuerte y vamos a cortar para que nos quede un pico chato. De esta forma se ponen una manga para pastelería o un sachet de leche, lo que vos tengas. Y mirá, mirá como queda. Igual o mejor que las boquillas que se compran. Esto sí que es un cachetazo a la pobreza. Porque no le tenemos miedo. Así que misiela, espero que te guste, compartilo, dale like, te mando un besito y nos vemos en el próximo video.